Música Muy buenas gente de youtube que tal aquí PJC19 con un nuevo video express Y hoy estamos en almacén rodaballo En un nuevo pintazonas La verdad no entiendo porque estos últimos 3 videos express han sido un pintazonas en almacén rodaballo Yo quiero la plazo de la calamar para enseñaros las pintazonas Pero no va a ser posible, de momento Pero bueno no pasa nada, no pasa nada tampoco le vamos a hacer las cosas a almacén rodaballo La cosa es que estos son de Del primer juego, pero bueno que no pasa Uy, 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 que muy putas en la cara ¡Epa! ¿Qué? Pero, 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 ¿qué? Me estás contando, esto es flipante Bueno, me lo puedo ni yo Bueno, que mi compañero está aquí luchando Así que vamos a ayudarle Porque, bueno, probablemente muera al caer o no O no, no, no lo he hecho, vale Ok, guay, guay del faraway Me voy de aquí, que hay un camperillo Haciendo de las suyas, eh, listo este campero Ok, campero menos ¿Qué me estás contando? Ese estaba más muerto que yo que sé, eh A mí, a mí Chistes no, eh Yo soy un hombre seguro, un hombre de negocios, eh Así que estas cosas a mí no me hacen ninguna gracia Pero bueno, no pasa nada, las zonas conquistadas son más aseguradas Son las como quieras llamarlas Vamos por aquí, que me veo que alguno Por hacer el gracioso, ¿sabes? Dice, uy, vamos a ir por aquí Venga, que así les tenemos por el lío Y no, a mí me hacen lío Eh, ¿qué te lo hago yo a ti? ¡Epa! Bueno, bueno, genial, genial Porque ha sido bien, ¿vale? Él ha saltado Yo he ido en plan suicida de ¡Eeeh! ¡Explosión de tinta! Molaría, molaría un especial así Una, una, una especial que sea explosión Lo que pasa es que tenemos la La cosa, esa La bola, esa rara Esa especie de burbuja Ya la tenemos Pero bueno, molaría tipo Yo qué sé, un inkling ahí Que de repente saca el especial Se le pone ahí en medio así ¡Puf! Y explota, ¿no? Y se carga un montón de gente O sea, una explosión potente, potente Pero que a cambio muera el inkling No sé, sería... He pillado a alguien He pillado a alguien ¡No! Me la han quitado Venga, hombre, venga, hombre Sinox 974 La gracia yo no la veo Pero bueno Se acabó ya la partida Si es que no me da tiempo hacer nada Por esto yo a veces me, me, me planteo Si es buena idea Sacar el competitivo aquí o no Porque es que no me da tiempo hacer nada ¡No! Pero bueno, bueno, bueno Ha sido también una buena partida Es probablemente de las más express Que haya grabado Pero ha sido buena partida 4-0 Bueno, no está mal Mejor que el 0-0 de Matt 59 Así que espero que os haya gustado este vídeo Si es así que le dejéis un like Y que os suscribáis Por favor, suscribíos Comentad Y nos vemos en próximos vídeos Adiós ¡Chao!